Nos tenemos que preparar, principalmente jueves por la noche, primeras horas del viernes y el fin de semana, porque lo que se viene es, dicen, polar. Hay que preparar todo. Todo. A ver, el pasapontaña, los guantes, la bolsita de agua caliente, muchas frazadas. Exacto, ¿por qué? Porque Luis Nilo González estuvo hablando con nosotros y nos explicó qué va a pasar, por qué este descenso de temperatura y este nuevo frente frío que ingresaría para el día jueves. Y si lo llevamos para la comida, un buen chocolate con churros. Ay, Dios, ¿por qué dice eso a esta hora que uno no ha comido un almorzado? Para mitigar el frío. Bueno, entonces vamos directamente a ver qué nos dice Luis Nilo González, ¿les parece? Bueno, este fin de semana, fin de semana largo, va a entrar un frente polar, va a descender mucho la temperatura. Empezaría a entrar el jueves, pero se va a hacer sentir el viernes mucho frío, inclusive alguna nevadita débil. Las temperaturas máximas, digamos el sábado, podría ser de solamente tres grados, tres grados de máxima. Las mínimas en cero, menos uno, menos dos. Viernes, sábado, domingo, mucho, mucho, mucho frío. ¿Podría nevar en el Gran Mendoza? Sí, pero poca cosa. Poca cosa. En la nevada yo creo que podría ser más que nada, sobre todo el viernes, en la mañana. Y el viernes la máxima va a ser de dos a tres grados de máxima. Ya el día martes va a haber un leve ascenso de temperatura, pero estamos en invierno. O sea, en el mejor de los casos, llegamos a los 17 grados de máxima, no más en el transcurso de la semana. Y esto va a aguantar hasta que entre el próximo frente.